Vuelvo al barrio en taxi Soy una estrella de Starmi Menuda panda de Sarnis Vuelvo al barrio en taxi Vuelvo al barrio en taxi Soy una estrella de Starmi Menuda panda de Sarnis Vuelvo al barrio en taxi Dando vueltas Willy Fuck No hacemos trap, hacemos pop Tú te pasas y pop, pop, pop Te vas a hacer pop, pop Marrón en el calzón Tú no aguantas la presión Yo soy fuerte, strong Te pego fuerte como un bond Superstar, no person El personaje me comió No fueron ellos, fui yo El que esta music pegó King ho a King Kong Con el mono por New York Lo mío jamón jamón Lo tuyo jamón York Vuelvo al barrio en taxi Soy una estrella de Starmi Menuda panda de Sarnis Vuelvo al barrio en taxi Vuelvo al barrio en taxi Soy una estrella de Starmi Menuda panda de Sarnis Vuelvo al barrio en taxi Vuelvo al barrio en tequi Sale todo perfectly Con los planes ya you know Ahora montamos el show Luego nos vamos de París Bautizado como Rally Con un flow de Anunnaki Se nota que no soy de aquí Y es que brilla como el sol Yo le doy luz a tos Fue jarabe de la tos Con eso me desmayo Vuelvo al barrio en taxi Soy una estrella de Starmi Menuda panda de Sarnis Vuelvo al barrio en taxi Vuelvo al barrio en taxi Soy una estrella de Starmi Menuda panda de Sarnis Vuelvo al barrio en taxi 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 Vuelvo al barrio en taxi